saludos buenas tardes qué tal bienvenidos a el contenido yo sé que ustedes se están pasando muy bien y con este gran programa como cada sábado a través de este gran canal por internet dominican y orte ver puntocom bueno mi gente quiero mandar un saludito a toda la gente que nos sigue a través de facebook instagram tanto aquí eeuu y también la república dominicana centroamérica norteamérica también en europa que mucha mucha persona nos siguen a través de la internet y facebook como ya he comentado anteriormente vamos a hablar acerca de lo que está pasando internacional nacionalmente también en el país y fuera de él vamos a hablar y se repitió otra vez vamos a decir similarmente se repitió un ataque en una escuela un niño de tan solo 16 años vuelve a atacar con con dos cuchillos y a apuñala 20 de estudiantes y aún guardia de seguridad vuelve otra vez a recuérdense que en el 2012 pasó un ataque también en los estados unidos uno de los más este lamentable donde murieron niños de 7 de 6 y 7 años de edad en también varios de los niños que fueron este atacado de 14 14 17 años hubieron cuatro de ellos que estaban en estado crítico y para y también los otros fueron apuñalados en el abdomen y en el torso esto está en desarrollo y si él pues este será acusado como normal como un adulto y si lo encuentran culpable va a pasar varios años en la cárcel y eso se está viendo aquí en los estados unidos muchos de los jóvenes aunque el abogado de de él dice que no que este él no no tiene ningún problema este mental y que se vaya van a hacer el juicio normal como si él fuera un adulto así es que los padres tienen que seguir viendo que hacen sus hijos a través de la computadora cuando se trancan en su cuarto en todo momento tienen los padres que seguir supervisando a sus hijos no podemos dejar de descuidar